Para saber qué harina tenemos que coger Nos fijamos en las proteínas En este caso son 13 Pero hay otras que son de unos 10 Y también valdría Respecto a la levadura Tiene que ser esta, de panadería No nos vale la levadura química Vamos a usar un robot de cocina Ya hemos echado el agua La sal, la harina y la levadura Ahora vamos a amasar Hemos amasado durante unos 2 minutos Si no tuviéramos un robot de cocina Podríamos hacerlo en un bol Y tendría que quedarse una textura Parecida a esta Una vez hemos terminado de amasar Hacemos una bola Y lo metemos en un bol Dejamos que repose durante una hora Una hora y media Y lo tapamos con un papel film O un trapo La masa ya ha aumentado su volumen Y ahora lo vamos a dividir en 3 partes Le damos forma de barra He hecho unos cortes Y he echado un poquito de harina por encima Tenemos que dejar reposar un par de horas Las barras ya han aumentado su tamaño Recalentamos el horno por arriba y por abajo A 250 grados Y metemos una bandeja Para luego echar agua por encima Y que se genere vapor Metemos las barras Y ahora echaremos Como una taza más o menos De agua Esto genera vapor Cerramos Y mantenemos Durante unos 12-15 minutos Y luego bajamos la temperatura A 200 grados Cuando llevaban unos 10 minutos Las he dado la vuelta Para que se hicieran también por el otro lado Y la he tenido como 5 minutos más Y ya tenemos las barras crujientitas